Hoy te vi, tras la clara lluvia de la tarde gris, debí llorar, ocultando penas y un dolor que no son de tu edad Sin saber, tu alegría se perdió como la noche y al despertar buscarás un nuevo día que traerá felicidad Quiero ser el amigo que recorre tu camino, que me importa la sorpresa del destino, día y noche siempre estará junto a ti Quiero ser, ese sol con el que brillará la luna, ser el viento con el que borra la bruma Y vivir mis sueños siempre junto a ti, dime que sí, mami Olvidar, toda pena que te empaña tu sonrisa, veniendo a mi, quiero ver brillar tus ojos que dan luz a mi Quiero ser, el amigo que recorre tu camino, que me importa la sorpresa del destino, día y noche siempre estará junto a ti Quiero ser, ese sol con el que brillará la luna, ser el viento con el que borra la bruma Y vivir mis sueños siempre junto a ti, dime que sí Mamacita, mamá, me voy Quiero ser, el amigo que recorre tu camino, que me importa la sorpresa del destino, día y noche siempre estará junto a ti Quiero ser, ese sol con el que brillará la luna, ser el viento con el que borra la bruma Y vivir mis sueños siempre junto a ti, dime que sí Volví Confirmado compadre Quiero ser, ese sol con el que brillará la luna, ser el viento con el que borra la bruma Y vivir mis sueños siempre junto a ti, dime que sí ¡Gracias!